A ver si lo hace. Karina, ¿a qué te dedicas? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? En bailo rock and roll. Enseño también. ¿En serio? ¿Quieres bailar? ¿El pasito? No, me muero. Si me lo enseñás, no lo sé hacer. Te enseño. Pero no lo sé hacer. Por favor. Esperá, ¿vos cuánto tardo? ¿Dos minutos lo puedo sacar? ¿Y sí? Dale, esperá. No pongas música, nada. A ver, enséñame cómo es el paso. A ver. Jamás supe hacer... O sea, la remo porque tengo onda en el cuerpo. Ah. Pero no... Pero no... Ponete acá al lado. A ver. ¿Vos? Vos sos varón, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me pongo de varón. Vos sos varón, me lo dijo. Como que yo me tengo que hacer el varón. Bueno, hace un rebotecito ahí. ¿Eh? Hace un rebotecito ahí. Con la izquierda. Con esta. Tac, tac. Y ahora, adelante. ¿Pero yo cuándo te agarro? Acá. Con esta, con esta. Con la izquierda. Hace para atrás el rebotecito. Ponete enfrente de mío. Sí. Rebotá con la izquierda. Con la izquierda. Para atrás. Delante, delante y atrás. Hay que hacer mamás el año. Ahí. Hay que hacer mamás. Delante, atrás. Ahí está. Delante, delante, atrás. Ahí está. No sé qué hacer, Che. Se complicó. No, no, no. No sé cómo hacerlo bien. No sé cómo hacerlo. Mirá, quedate ahí. ¿Eh? Vos tenés que hacer esto de barrio. Sí. Atrás. Atrás. Adelante. Volvés. Esperá. Atrás. Adelante. Atrás con la izquierda. Ay, me mata Pachano. Ahí. A ver, esperá. Atrás. Adelante. Mirá, los dos pies juntos. Pero, mierda. Perdóname. Reboto atrás. Sí. Ahí. Esa misma que rebotó la saco adelante. Vuelve. La saco adelante. A la derecha. Ahí va. Vuelve. Y atrás de nuevo. Son seis. A ver. Peluca, bailale. A ver. Bailale vos. A ver, poné música. A ver. A ver. A ver cómo es con música. Ah, bueno. A ver. Ah, muy bien. Sabés que lo mueve bien, ¿eh? Sí, claro. Sabés que lo mueve. Muy bien lo baila. Muy bien. Muy bien lo baila. Uy. Y bueno, baila bien, Peluca. Y bueno, baila bien, Peluca. Es impecable. ¿Impecable? Sí, perfecto. ¿Vos sabés, Anissa? A ver. A ver. Dale vos. A ver. ¿Esa? Peluca. No, a ver si con ella. Con ella. Con ella. A ver. A ver con ella. A ver quién baila mejor rock and roll. Hasta el momento es Peluca, ¿eh? Ok. Sí. Segunda, Danissa. Después yo. Después Bencollo. Primero Peluca, después ella, después yo. A ver. Hasta ahora los puestos es así. Primero Peluca. Después Danissa, después yo. Ok. A ver, Ailén. A ver, Ailén. A ver, Ailén. Voy a encontrar que baila peor. Ah, esta está conmigo casi. Apa. Está complicado, cabrón. Después esta también. Ja, ja, ja. Primero León. Eh, pero te tira así, dale. Esta. Ay, bueno. Después. Dale ahí. Pará, pará. Primero Peluca, después Alissa, después Aguilén y yo. Ok. A ver vos, Sofía. A ver vos. A ver vos. A ver. A ver. Ay, se vienen con nosotros dos, ¿eh? Sí, ¿no? Ay, vení, quedate. No, mejor, mejor. Por el menos le meten un... Sí, sí. Está bien, ¿eh? A ver. A ver, rasta vos. A ver, rasta. A ver, rasta. A ver. No, no, está bien, está bien. No, dejala a la señora. No está preparada. Lista para hacer... No, no, está bien.